Yo tuve la bendición de encontrar, nada menos, que a un discípulo del más grande místico oriental de estos tiempos, a Mahama Gandhi. Se llamaba ese discípulo Beg Patishina. Pasé con él 15 días. Él me abrió la conciencia. Así que comenzaron a caer los velos de mi conciencia. Y arrumé todas mis cosas. Y dije, no, desde aquí empiezo. Y he empezado, Alfonso, he empezado como teólogo desde cero, convirtiéndome en un niño ignorante de todo para comenzar el camino de ese redescubrimiento. Que eso solamente es para los santos, para los místicos. No. Es para todos. Es para ti. Es para todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Todos pueden llegar a esto, pero tienen que ponerse también las condiciones para esto, Alfonso. ¿Cuál sería el método, la práctica de la meditación? Pues precisamente el método es la meditación, que en la mística cristiana se llama oración contemplativa. Y este método de meditación oriental, que comencé a aprender a través de Beg Patishina, y luego a través de los contactos que he tenido con grandes maestros de Oriente, la meditación es una cosa sumamente fácil, Alfonso, que puede practicar todo el mundo. Beg Patishina. Por muchos años me he preguntado acerca de este maestro que despertara el Padre Dávila en su camino espiritual. Buscando referencias tanto en India como Sudamérica y Estados Unidos, logré ir juntando datos valiosos para el historiador, y que providencialmente me llevaron a este encuentro. Habiendo descubierto que aún vive, y previo a conocerlo, me he acercado a presentar mis respetos a los grandes maestros, y sobre todo a Gandhi, mensajero de paz que inspiró al Pandit Beg Patishina en su misión, ofreciendo mis oraciones en este santo lugar, donde Paramahansa Yogananda colocó parte de las cenizas del Mahatma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Pandit Beg Patishina, sobrino del rey Darvanga, ha visitado nuestro país dejando una estela de luz, de sabiduría y de bondad. En los estudios que hacemos acerca de la evolución, los suspiros del alma emergentes de la hondura de nuestro ser, se proyectan hacia el futuro, con el deseo vivo de enfocar en la imaginación a un ser superior, a un verdadero superhombre, tal como debe ser concebido, por los que pensamos y en cierto modo comprendemos que el actual ente humano, en proceso de evolución y crecimiento, debe llegar a ser un día la encarnación de la bondad, de la sabiduría y de la voluntad en función constante de mejoramiento, crecimiento y superación. Pues bien, tal ideal estado lo hemos podido palpar y apreciar en este mensajero de la sabiduría del lejano oriente. Sina es la bondad encarnada, respira bondad y esparce bondad, creando un ambiente de altísima espiritualidad, como jamás habíamos soñado ver en esta transitoria existencia. Este príncipe hindú de pura casta es aún más grande en su principado moral, ya que las herencias físicas no han sido logradas de motu propio, sino obtenidas por la ley de la raza. En cambio, la conquista de lo moral sí es el resultado de un pereble, de un constante esfuerzo a través de las diferentes encarnaciones, hasta que al fin el alma peregrinante alcanza a realizar la verificación de su interno y divino Dios, que es el mismo Dios que alienta en los universos y en los mundos. Beg Patishina fue mirado por los periódicos como uno de los tantos hombres que transitan por el mundo, haciendo resaltar un poco su figura, solamente por tratarse de un príncipe del lejano oriente, pero no por otra cosa. Los escritores de prensa, acostumbrados a ver la periferia de las cosas y nunca el meollo de las mismas, todo lo contemplan como un espectáculo y jamás hallan su esencialidad. En cambio, los idealistas de todo género que tuvieron la oportunidad de escucharle, bien comprendieron la grandeza del alma que tenían delante. Los psicólogos occidentales han dicho que los ojos son las ventanas del alma, y ciertamente, a través de esas románticas ventanas del pandid, se asomaba un alma prodigio. El pandid es realmente un niño en su sentido, a la par que un sabio gigante en su conciencia. Su infantilidad realza su grandeza, y su grandeza se agiganta en su modo infantil de ser. Niño en su sentir, anciano en su saber, sereno en su porte, majestuoso en su andar, tal es la figura del príncipe oriental que ha honrado a Colombia con su presencia. Beg Patishina es al mismo tiempo un mensajero de paz. Canta la armonía en la melodía de sus palabras, y habla de la paz de las almas como único camino para crear la paz del mundo. Que haya paz en los cielos, que haya paz en la atmósfera, que haya paz en las almas, para que la paz gobierne el mundo. Tal es la oración que el pandid dirige al Eterno. El encuentro con el pandid Beg Patishina marcaría el nuevo nacimiento del padre Dávila, según sus propias palabras, habiendo estado sumergido en una profunda crisis espiritual, llega de forma providencial este misterioso mensajero de Lejano Oriente, compartiendo las enseñanzas imperecederas del yoga y la meditación, vías científicas y directas para la comunión con Dios. El padre Dávila nos dice que las características de este hombre eran infinita bondad, sencillez absoluta, sabiduría, pero no una sabiduría que provenía de los libros, sino de su contacto con Dios. Algo que llamaba enormemente la atención, dice el padre Dávila, era la vivacidad de su mirada. Tenía en su mirada un reflejo extraordinario de luz, y se le veía inundado de esa luz divina. Junto a él, el padre Dávila aprendió las técnicas de la respiración alterna, la respiración rítmica, ejercicios variados de yoga, la parada de cabeza, pero sobre todo, fue introducido a la ciencia de la meditación. De aquí en adelante, el padre Dávila entregaría su vida por completo al estudio y práctica de las enseñanzas de los grandes maestros de Oriente, de forma especial, la mística de Paramahansa Yogananda. Inspirando a otros, de la misma forma que Bekpatishina lo inspirara a él, el padre Dávila se convirtió en un auténtico y sincero guía espiritual, abierto a todas las religiones y senderos, pero sin perder jamás su fidelidad a la Iglesia y a Cristo, a quien siempre consideró como su Maestro y el Maestro de todos los Maestros. Hoy he tenido el honor, privilegio y bendición, sin merecerlo por supuesto, de sentarme a los pies de este insigni Maestro que hace más de 60 años visitó el Ecuador dejando una estela de bondad y espiritualidad que se extiende incluso hasta el día de hoy. Con un tono de voz elegante y un aroma que evoca prestigio, este hombre de Dios revela franqueza y sabiduría en cada una de sus palabras. Su sincera y profunda mirada evidencian su íntima comunión con Dios y aún en su avanzada edad su semblante sereno y su mente tan lúcida como la luz del mediodía. Gracias a su lucidez tengo por fin datos concretos de su vida, su historia, su caminar espiritual. he recorrido junto a él desde India a Trinidad, de Trinidad hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú, Chile y por supuesto Ecuador. Guayaquil y Quito siguen intactos en su memoria. Recuerda así al padre Dávila y con gratitud recibió las noticias de su escuela, la escuela de autorrealización, de la cual nunca supo antes. La Escuela de la Cádza And I asked him, Bhaatma Gandhi, what should I do? He says, sir, he asked me, who are you? I say, I am from Maharaja Dharma Ranga, a cousin of Maharaja Dharma Ranga. Oh yes, sir. And so, he says, serve humanity, all humanity. Untouchable, low class, Entonces, yo fui a Asimov, y Asimov me sentí como a priest, a bandit, que significa priest, a Trinidad, que es un island. Trinidad. Trinidad, en Tobago, en Venezuela. En Tobago, en Tobago, en Tobago, y es combinado con dos islands. Y así, me quedé aquí en Calcuta, el 4 de mayo de 1948. El 4 de mayo de 14 de mayo de 2014. Ramal Tassarán. This gentleman came and he said I want you to come and be my guest and stay, and we'll have food for general report and everything, and we'll show you in Kitó. And then, I met a defense minister, I think I have a picture of that. con la defensa de Ecuador y la policía y la defensa de los ministros me dijo que me gustaría marcarlo de nuevo, pero yo le dije, ¿quién eres tú? y le dije, yo soy la defensa de los ministros y su casa era muy afortunada de Cato, en un lugar más allá. La policía, y yo, y yo me llamé, como si, al barco, me dijeron y le dije, yo creo que si, ya vivo allí, le dije, yo quiero que sea solamente de nuevo, pero yo soy un perdedor, un perdedor. Le dije, yo me dijeron, yo me dijeron y volvía, y volvía. ¿Voy ex, qué? port is in the ocean yeah and then I took a boat and then I crossed the border and then I went the other side and then they say you are now in Peru and tumbes tumbes yes tumbes tumbes is right on the border so I took a bus I want to go to Zima that's a two one the yama and yama is moral values the third value is asana exercise physical exercise that is pranayama breath exercise and fifties pratyahara in Sanskrit means detachment from the world sixth is dharana concentration upon God sixth is contemplation about God and last one is meditation about God and that is eight limbs eight aspects of Rādiyoga how to teach that that's why I'm very much yeah Tvameva Mata Tvameva 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 Vandu Ustasakha Tvameva Tvameva Vitya Dharinam Tvameva Tvameva Saravam Mamadeva Deva Tvameva 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 I Shop Forinton Hurta Vanno O God thou art my mother and thou art my father thou art my brother and thou art my friend thou art my wealth thou art thou art thou... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video